¡Suscríbete al canal! Porque si nos vamos al porcentaje de me gustas de gente suscrita y no suscrita, vemos que tanto suscritos como no suscritos le dan a me gusta de forma equiparable. Es decir, la gente que no está suscrita le da tanto a me gusta como a los que sí lo están. Entonces realmente no es un problema de que no gusten mis vídeos, es un problema de vagancia. No se os pide nada, estos vídeos os salen gratis, es decir, vosotros entráis, veis el contenido, os sirve de utilidad, lo que os sirve, lo que no os sirve, no os sirve, pero simplemente se os pide un poquito de interacción. Por favor, suscribirse, compartir, comentar, es lo único que os pedimos los creadores de contenido para que, bueno, pues de esa forma tengamos ese empuje, ese ánimo de seguir creando cosas para YouTube y que os puedan servir de utilidad. Así que venga, todo el mundo, aquí abajo, donde pone suscribirse, solamente hay que hacer un clic en el botón suscribirse y si queréis activar también la campanita para que os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Comentar y compartir se valorará un montón porque ayudará a crecer y ayudará a generar más contenido, pero simplemente se os pide eso, un poquito de interacción y por supuesto que vengáis aquí arriba y me sigáis en Instagram porque estoy subiendo contenido diario de mi día a día, quick tips súper rápidos que os pueden servir de gran utilidad en cosa de un minuto o unos segundos y por eso es muy importante que vayáis ahí y me sigáis en Instagram. Venga, rebobinamos. ¡Hola! ¿Qué tal? La misión ha sido mis enlas. En el vídeo de hoy, como su propio título indica, os traigo el Preguntas y Respuestas, capítulo 34. Ya sabéis que todos los meses recopilo una serie de preguntas que dejáis aquí abajo en comentarios para que las podáis ver todos de un vistazo rápido y las preguntas de unos os puedan servir de utilidad a otros. Así que vamos allá con la primera pregunta. Tras la silla nos dice, no entendí, a ver, mi tarjeta de audio Presonus Audio Box 96 tiene perillas de gain que van desde los menos 10 hasta los más 30 o de 0 a 60 también pone. ¿Qué hago ahí? Había visto en otros vídeos que era el más alto posible siempre y cuando no se encienda nunca la luz de clip. Así lo hice, pero al escuchar lo que grabé en Reaper igualmente noté por ahí algunas distorsiones. Vale, estamos hablando de a qué volumen configurar nuestra entrada o a qué nivel configurar nuestra ganancia para grabar. Bien, no es la explicación más ortodoxa ni más científica, pero sé que queréis cosas rápidas que os puedan servir. Entonces os diré, cuando estéis grabando con una interface como por ejemplo la Focusrite Scarlett que solamente tiene un potenciómetro, una perilla para ajustar la ganancia, id a vuestra DAO, es decir, vuestro Logic Pro, vuestro Studio One, vuestro Pro Tools, vuestro Reaper, lo que sea. Fijaos en el medidor de entrada. Que ese medidor esté rozando casi siempre el menos 6 pero nunca superándolo. De esta forma tendréis tanto el suficiente rango y funcionamiento óptimo de previos y convertidores de la tarjeta, como también tendréis la suficiente señal para poder estar, tener algo manejable, ¿de acuerdo? Entonces eso os digo, que esté en torno al menos 6 sin sobrepasarlo, pero tampoco mucho más abajo del menos 6 porque si no, no vais a tener niveles manejables, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. Martins1 nos dice, buen vídeo Iván como siempre. Me llamo Adrián, por favor. Al respecto de interfaces de gama baja, ¿la diferencia con las de gama media y alta se nota mucho en la calidad del audio grabado? Saludos. La respuesta es definitivamente sí. Y si no notáis diferencia se puede ver a tres cosas. Una, que no tengáis el oído suficientemente entrenado, cosa muy importante si os dedicáis a grabar y a producir música. Saber que es realmente sonar bien, ¿vale? Que muchas veces lo damos por asumido pero no siempre ocurre. Dos, que vuestro sistema de escucha, de referencia, no sea lo suficientemente fiel, por lo tanto no tengáis una referencia clara de lo que estáis escuchando. Y tres, que simplemente tengáis una pista grabada de forma aislada. Por lo tanto, ahí quizá no notéis tanto las diferencias de calidad, como sí ocurriría en un efecto acumulativo. Es decir, tener, imaginaos, 24 o 32 o 100 pistas de cosas grabadas con una tarjeta, con previos, convertidores, micrófonos, etc. Ahí vamos a notar un montón en ese efecto acumulativo esas diferencias. ¿Por qué? Porque, de hecho, muchas veces en grabación, ahí es donde reside realmente el arte, está en elegir con qué estás grabando. Por ejemplo, con qué previos estás grabando. Por ejemplo, todos conocéis seguro la marca Rupert NIF, muy buenos, etc. Pero, en grabación, no puedes decidir grabar todo con previos NIF. ¿Por qué? Porque los previos NIF tienen un comportamiento característico que, si lo usas en toda la producción previos NIF o en toda la grabación previos NIF, vas a tener una bola de medios tremenda. Por lo tanto, se suele decir, bueno, pues uso para esto previos NIF y ahora por contraste previos Millenia que son más transparentes, etc. Entonces, ahí es donde reside el arte de grabar. No grabar por grabar y ya está. Eso es realmente saber lo que tienes que utilizar, para qué equipos utilizas, para qué cosas, etc. Esto ha sido una explicación muy general. Pero para que me entendáis hasta qué punto es importante tener los conocimientos y saber qué equipos debo utilizar y la calidad del material. Entonces, bueno, eso os digo. La calidad se nota en la diferencia de calidad y si no la notáis, esos tres factores. Puede ser porque no tengáis el oído entrenado, así que hay que entrenarlo, hay que escuchar mucha música y analizar mucho sonido. Puede ser porque no tengáis un sistema de escucha de referencia fiel o puede ser porque simplemente estéis escuchando una pista de forma aislada y no tengáis ese efecto acumulativo que es realmente donde más vais a notar la diferencia. Siguiente pregunta. OneFlowCathy que nos dice Hola Adrián, muy buenos tus vídeos. A modo favor, te pregunto. Tengo un AT4040 directo a la interface. ¿Qué Channel Strip análogo por debajo de los 1000€ me recomendarías? Gracias. Bueno, no suelo recomendar Channel Strip por debajo de 1000€, pero si hay una marca que tiene bastante buena pinta en los Channel Strip es la marca SPL. De hecho, revisando esta marca vi uno que estaba bastante guay, que es el SPL OneTrack MK2. Y bueno, os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo. Yo no lo he probado, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta. Fabricación alemana, etc. Por debajo de los 1000€ es lo único que he encontrado que podría merecer un poquito la pena, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. Rafin Chile Zanelli nos dice ¿Serviría pensar en el modo mixolidio de una escala como su propia escala con séptima menor? Por ejemplo, do mixolidio, escala de do séptima. Sí, exacto. Es una forma de pensarlo. ¿Por qué? Porque realmente esa séptima, ¿vale? Esa séptima dominante es la nota característica del modo. Por ejemplo, en do tenemos do, mi, sol, si bemol, que eso en do mayor no está. En do mayor sería si natural. Ese si bemol es la nota característica del modo del do mixolidio, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, nos vamos a sol, por ejemplo, sol mayor que tenemos un fa, fa sostenido, sol, si, re, fa sostenido sería el acorde que entraría dentro de la tonalidad de sol mayor, pero cuando estamos en sol mixolidio ese fa es natural que conforma sol, si, re, fa natural el acorde de sol séptima dominante, ¿de acuerdo? Entonces, si lo pensamos de esa forma, sí, nos podría servir para saber más o menos cuál es la nota característica del modo y saber más o menos qué notas entrarían en ese modo, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. Jonathan Velo Tornet nos dice, disculpa la molestia, carnal, quisiera que me ayudaras con tu experiencia a decidir entre una Polo Twin USB 3.0 y la ID44 de Audient. Porfa, tú que ya has usado esa interface, muchas gracias, carnal, y disculpa por quitarte un poquito de tu tiempo. Vale, es una pregunta súper repetida, la de, ¿qué elijo? ¿Audient o Universal Audio? Bien, son dos tarjetas que son compactas, pero bastante diferentes realmente, porque la Audient nos va a ofrecer bastantes prestaciones en lo que es conectividad, entradas, salidas, etcétera, y la Apollo, la Universal Audio nos va a ofrecer el DSP, por supuesto, con sus plugins y menos entradas y salidas, ¿de acuerdo? Va más orientada a una producción in the box, con librería, sin mucha grabación, ¿de acuerdo? Entonces, depende de lo que necesites. Yo te diría, que necesitas grabar bastantes cosas y bastante conectividad, la Audient. Que no necesitas tanta conectividad y te van a venir bastante bien los plugins del DSP, porque son bastante buenos, son muy buenos los plugins de Universal Audio, pues vete a por la Apollo, a por la Universal Audio. Que son dos tarjetas que están más o menos en la misma gama y van a ofrecer más o menos la misma calidad, así que yo las elegiría por tema conectividad, plugins, etcétera. Siguiente pregunta, Leo, miles de éxitos han salido de una Scarlett, no se necesita más. La eterna pregunta, o digamos, la eterna afirmación con el eterno debate. Estoy de acuerdo, si haces música electrónica, todo basado en librerías, etcétera, que tampoco vas a necesitar mucho más realmente. Hombre, yo pondría ya puestos a solo necesitar una salida para monitores o para cascos, me cogería un DAC, un conversor digital analógico bastante bueno, que puedes encontrar cosas muy, muy, muy buenas por 500-600 euros, pero bueno, en cualquier caso, con esta tarjeta podrías tener bastante ya para tirar, si solo te dedicas a hacer música electrónica donde solo necesitas escuchar. Ahora bien, lo que veníamos comentando antes, si lo que vas a hacer es grabar, en realidad vas a grabar con micros, vas a grabar cosas reales, no, por favor, no vas a tener suficiente precisamente por lo que comentaba en la anterior pregunta. Cuando veas el efecto acumulativo de todas las pistas grabadas con previos y convertidores de calidad baja, de gama baja, te vas a dar cuenta, sobre todo, si tienes el oído entrenado y si comparas con un buen sistema de escucha y comparas con algo que está grabado en condiciones. Así que, por favor, no seamos hipócritas, demagogos. Para hacer cosas bien, hacen falta buenas cosas. Es como la, digamos que la referencia más evidente podría estar en las cámaras, ¿no? Porque nuestro oído, o sea, nuestro oído es más fácil, digamos, de camuflar que a la vista, ¿no? Si yo ahora me pongo a grabar este vídeo en vez de con esta cámara, con una cámara 420p, o de estas más antiguas, se va a notar bastante, pues en este caso se va a notar exactamente lo mismo. Y sobre todo cuando tenemos ese efecto acumulativo y tenemos pistas grabadas. Estoy de acuerdo, repito, si simplemente haces música electrónica con librerías, pues tampoco que vayas a necesitar mucho más, porque todo ya viene sonando bien, porque esas librerías se han creado con buenos equipos, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta, Wairascorp nos dice, los chips en cuanto a los convertidores siguen siendo los mismos. Y dato curioso, Behringer Focusrite y algunas interfaces de gama baja utilizan los mismos conversores ADDA. Vale, eso ocurre. Normalmente se llaman codecs, ¿vale? No es que lleven chips dedicados a ADDA, sino que son codecs, que es un único chip que se encarga de realizar todas las conversiones. Entonces, estoy de acuerdo que hay muchas interfaces de diferentes gamas que utilizan el mismo chip. Ahora bien, lo importante no es el chip que utilizas, que bueno, también puede ser importante de cara a las posibilidades que te ofrece. Pero no es tan importante el chip que utilices como la integración que realices en la interface. ¿De acuerdo? Entonces, aunque veáis, esta tarjeta tiene el mismo chip que esta, vale, pues entonces a nivel de calidad de conversión van a estar igual. Error. Lo importante es la integración que realiza esa marca o ese fabricante en esa tarjeta. Por lo tanto, eso es más difícil de saber y la única forma de saberlos es escuchando, probando y con un poco con el prestigio que tenga la marca, ¿vale? Lo importante realmente es la integración, no tanto como el chip que utiliza. Siguiente pregunta. Davexilva nos dice, ¿Grabas con la interface de la Studio Live o cuál es su aplicación? Saludos desde Veracruz, México. Está hablando de mi nueva mesa Presonus Studio Live 32S, que si no habéis visto la video review de la integración Studio One, os la dejo por aquí. Y me pregunta si la utilizo también como interface de audio. Entonces, en este caso, yo no... alguna vez la he utilizado como interface de audio en estos meses para realizar pruebas, para realizar alguna grabación, pero yo sigo grabando con mi Antelope Orion Studio HD, con mis Ferrofis y con mis previos analógicos. Entonces, bueno, son buenos previos, eso sin duda, pero teniendo una calidad superior, pues tampoco voy a utilizarla, ¿vale? La estoy utilizando ahora mismo únicamente como control down. Ahora bien, las pruebas que he hecho grabando con esos previos y convertidores de la interface de la mesa, muy bien, o sea, suena muy bien y son de bastante buena calidad. Pero bueno, como tengo un escalón superior, pues simplemente lo utilizo por sentido común, ¿de acuerdo? Si en algún momento me quedo corto de entradas para grabar, pues utilizaré la mesa que tiene hasta 32 entradas, ¿vale? Siguiente pregunta, una de humo nos dice, hola, buenas tardes, ¿por qué pones el compresor EQ, etcétera, de la voz principal en inserts en lugar de en envíos? Yo los pongo en envíos, yo lo pongo en envíos todo, ¿estoy cometiendo un error? Simplemente lo que estás haciendo es procesar de otra forma. Tú estás procesando en paralelo y yo estoy procesando en el canal. Es decir, cuando tú aplicas un compresor en el canal de la pista que tiene la voz, por ejemplo, estás procesando toda esa voz, aunque a día de hoy muchos compresores tienen ese dry and wet, ¿vale? Que te permite realizar ese procesamiento paralelo. Pero el hecho de colocar efectos en canales auxiliares lo que te hace es que estás procesando en paralelo. Es decir, tienes la señal sin procesar y la señal procesada que se está mezclando en el bus, ¿vale? Es otra forma de procesar. Yo normalmente suelo comprimir y ecualizar el canal totalmente wet, ¿vale? Y luego también hago cosas en paralelo. Vuelvo a comprimir. Ya os digo que yo para las voces, por ejemplo, utilizo varios compresores en varias etapas de la producción. Las reverb siempre las utilizo en canales auxiliares, fundamentalmente porque normalmente el canal de la voz es mono y yo la reverb la quiero en estéreo. Bueno, ese tipo de cosas que realizo en canales auxiliares porque, pues nuevamente, por sentido común, ¿de acuerdo? Y porque, bueno, pues mi aprendizaje me ha llevado a realizarlo de esa forma porque me da mejores resultados. Y esta sería la última pregunta. Así que nada, venga, todo el mundo a suscribirse, ¿va? Aquí abajo, suscripción y activar campanita. Aún así, muchas gracias a todos por estar suscritos a este canal, que cada vez somos más, somos más gente. Y pronto habrá muchas novedades por aquí, tanto de ubicación del Home Studio como de nuevas noticias de futuros proyectos. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no os ha gustado, dadle a dislike. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de las novedades que vaya habiendo aquí, en este canal. Así que lo dicho, un saludo para todos y ¡Chao!